Te presentamos Metálica en Guatemala Metálica Y para conducirlo, quedas en compañía de El Vampiro Bueno, ¿qué dice banda? ¿Cómo están? Feliz noche, bienvenidos, bienvenidas a el especial Metálica en Guatemala Únicamente clásica, 106.5 se los podría haber llevado Y lo vamos a llevar en la siguiente hora Reviviendo, recordando, rememorando Hace más o menos 3 años Y el pasado 5 de marzo Precisamente se cumplieron los 3 años De la visita de Metálica a Guatemala Y por lo mismo, bueno, decidimos hoy Recordar con este especial Y con mis buenos amigos del fan club de Metálica en Guatemala Con quienes vamos a conversar hoy También van a conocer gente muy interesante A fan realmente del rock y de Metálica Así que, pues bienvenidos, bienvenidas Ojalá les guste el especial Vamos a llevar mucha información Y recuerden que todavía pueden participar por el kit de Metálica Enviando la palabra Metálica y sus datos completos Viene el DVD de Metálica en Guatemala Imágenes únicas Y por supuesto, la T-shirt En el libro So what? Y bueno, viene muchas cosas más Ya nos vamos a ir comentando Así que, iniciamos entonces ¡Viva! 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 ¡Viva!